Si bien es un juicio, un fallo no vinculante, tiene una trascendencia muy importante porque somos parte de los signatarios de la Carta de las Naciones Unidas y en este tema que abarca especialmente en la resolución de la Corte tres aspectos fundamentales, que es el éxodo forzado de personas el acceso al agua, al agua potable y la desertización de las áreas afectadas por el corte del río Ahora, si hacemos una mirada a la historia de este conflicto los gobiernos nacionales que se han ido sucediendo no han escuchado jamás a la Pampa ¿Ha fallado en algo la Pampa en cuanto a hacer visible este reclamo? La Pampa se ha debatido frente a una gran injusticia y siempre en situación desventajosa desde el punto de vista político, pensemos que la Pampa se provincializa en 1952 con el río cortado En ese momento fue el más salvaje de los cortes del río porque fue desde el 47 que se empezó a llenar los nihuiles sin ningún caudal de suelta ni nada por el estilo hasta 25 años después Imagínense ese salvaje corte como ha afectado al éxodo de personas como ha afectado al ambiente, como ha afectado a la cultura del lugar Además de eso, a partir del fallo de 1987 que establece y consagra los derechos de las partes y exhorta a celebrar acuerdos, Mendoza ha desoído los fallos Hacen su interpretación del fallo, ellos dicen hasta que no reguemos 75 mil hectáreas como dice el fallo no podemos largar agua y apenas regamos 50 mil Frente a cualquier condena no ha, y no ha habido énfasis en, como decías vos los poderes nacionales y todo lo demás para buscar estrategias En ese informe de la ONU, la provincia de La Pampa fue requerida el año pasado y contestó y explicó punto por punto todos los incumplimientos que se venían dando porque se dieron acuerdos post juicio del 1987 En ese momento usted estaba a cargo justamente de recursos hídricos en la provincia Así que fue el encargado en cierto modo de hacer la respuesta Hicimos esto con Derecho Humano y la Administración Provincial del Agua porque era un requerimiento especial de Derecho Humano de la Nación ante el pedido de la ONU de explicar cuáles eran las principales acciones Los mismos relatores que pedían esto son los que hoy figuran en esta muy muy buena noticia para La Pampa En La Pampa hace siglo pasado, a principios de siglo existía la colonia Butaló o sea que había un antecedente, después está el proyecto de La Puntilla que era para regar 6.000 hectáreas, imaginándonos, con un cauce normal o sea que había una zona que podía regar 6.000 hectáreas que hay proyectos, pero eso se va a viabilizar si las sueltas fueran normales y respeten lo que falló la corte en ellas